hola soy Rebeca Camacho y hoy te quiero compartir como hice estas hermosas flores usando sorbetes empecemos los materiales a usar son esta pequeña maceta que le hemos colocado espuma flex y le vamos a tapar con un pedazo de bolsa plástica listo ahí vamos a hacer vamos a colocar y ya está lista para cuando tengamos las flores insertarlas nada más ya tenemos la maceta lista necesitamos también una pistola de silicón caliente un sorbete del color de tu preferencia puede ser blanco rojo rosado el que tú quieras yo voy a usar uno celeste porque es lo que tengo un sorbete amarillo y dos sorbetes verdes qué más vamos a usar también me voy a ayudar de un hilo verde cinta de flores flora té y una tijerita un alambre doblado como te indico es doblada la puntita si ves doblada la puntita una sierra de cortar metales muy importante para estos trabajos con sorbetes y empecemos el sorbete amarillo cortamos por la mitad vamos a necesitar solo la mitad aplanamos un poquito pero no me gusta como le planeé me va a salir línea blanca no quiero líneas ya hacemos unas dos veces por cada lado y empezamos a a cortar así para facilitarte de pronto para que no se te vaya la tijera le puedes introducir un alambre cito y ahí con toda la seguridad vas cortando creo que es más seguro entonces cortas hasta el tope y no se te pasa la tijera si es más interesante sí a mí me gustó en cada vídeo uno mismo va aprendiendo las nuevas los nuevos tips para hacer este tipo de flores entonces así vamos haciendo así 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 hasta termina con el mismo alambre antes de sacar vamos a porque queda al recortar queda pegado entonces le despegamos con el mismo alambre por dentro y ponemos un poquito de silicón caliente y empezamos a enganchamos en la segunda o tercera pestañita y envolvemos envolvemos y así hasta terminar enrollamos ayudándote decir con caliente ya terminamos el medio sorbete de envolvemos ahora cortamos por la mitad de éste así para toca partir y ayudándonos de la sierra de cortar metales muy útiles de pará le damos unos tres cuatro según como vos veas toca aplanar estirar con cuidado desde luego no ahora sí vamos a empezar a cortar cuál me conviene este lado ok de la misma manera vamos a hacer más o menos de un milímetro de ancho y vamos a dejar del filito para acá medio centímetro entonces ahí mira así un milímetro no vamos a medir vamos a hacer al ojo hasta terminar todo el sorbete toda esta tira de sorbete aplanar con mucho bueno al inicio me tiembla la mano es normal pero tu pasión por las manualidades sigue y este proyecto sale aeroso sale exitoso bueno hasta terminar hasta terminar con silicón caliente enrolla hasta terminar hasta terminar así hasta terminar terminada la florcita ahora vamos a hacer el protector de el asiento de la flor y y y y y y y y Y pegamos con silicón, así. Empezamos a hacer las... Usamos dos sorbetes para las hojas, cortando por la mitad. Aplanamos con la sierra de cortar metales. Procedemos a darle forma. Doblamos por la mitad y cortamos en puntita. No tan recto, sino medio redondeado. Es el sorbete entero, doblado por la mitad. Entonces, de esa forma sacamos dos sorbetes, dos hojas del sorbete. Ya, listo, así. Y también señalamos aquí en... Aquí vamos a hacer un pequeño cortecito en B. Así. También vamos a eliminar un poquito aquí. Otro poquito aquí. Ya. Así hacemos el otro también. Le damos un poquito de forma. Un poquito de forma, porque está muy recta. Un poquito. No, mucho. Cuando se hace así, le enderezas haciendo al otro lado. Suave. Así me gusta. Está bien. Este también. Y ponemos ya en la... Pegamos con silicón esta hoja. Ahora la otra. Así. Y ya. Y empezamos a insertar en la maceta. Mejor le corté. Mejor corté. Entonces voy a pegar una por una. Me estoy ayudando con hilo verde para sujetar. Lista. Nos procedemos a insertar en la maceta con la ayuda de silicón. Una en el centro y el resto al contorno. Son dos, cuatro, seis, siete florecitas. Tú puedes hacer más o menos. Ya depende de tu gusto. Ya está listo. Mira cómo quedó. Hermosa. A mí me ha encantado. Mira las florecitas. Las hojitas. Todo tiene armonía, ¿no? Su maceta. Su hojita. Sus flores. Quedó muy hermoso. Espero que te haya gustado. Tanto como a mí. O más. Bueno. Volveré con otros videos interesantes. Chau, chau. 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 Gracias.